Al menos ocho impactos de balas encajaron en el vehículo de la Unidad Nacional de Protección, asignado al Defensor de Derechos Humanos y exdefensor regional del pueblo, Nelson Enrique Arevalo Carrascal, quien resultó ileso de un atentado registrado en horas de la noche del viernes, cuando a su paso fue interceptado por hombres armados. Unos hombres armados trataron de detener el vehículo y el escolta reaccionó, le echó el carro por encima y lamentablemente reaccionaron disparándonos al vehículo. Gracias a Dios por esta reacción oportuna pudimos evadirnos acá y alcanzar a llegar al municipio de Ocaña. No son pocas las razones por las que la vida de Arevalo Carrascal está en riesgo. Su actividad enmarcada en la búsqueda de justicia y respeto por la dignidad de las personas vulnerables de la región del Catatumbo lo hace en blanco de contradicciones de las políticas de respeto por los derechos humanos. Yo soy una persona que trabaja aquí por la región del Catatumbo, que estoy siempre visibilizando las situaciones que a diario lamentablemente se viven en esta región. También permanentemente denunciamos muchos hechos de corrupción, pero somos una persona normal, común y corriente, un ser humano que trabaja por las comunidades y que queremos seguir haciéndolo. Que por favor nos permitan, los enemigos de la paz nos permitan seguir haciendo nuestra labor. Por ahora, el hecho no ha sido atribuido a ningún grupo armado ilegal u organizado. Entre tanto, las autoridades ya investigan la procedencia del hecho violento.